Me ha llamado la atención la cantidad de gente, comenzando en el mausoleo, con los directivos, los docentes, la fundación, posteriormente, ahí donde está el Monumento del Padre, multitud que otros años no ha habido, y sobre todo hoy la celebración con los chicos, que bueno, yo creo que es el punto culminante y central de este agradecimiento realmente al Padre. Recordémosle a las nuevas generaciones las obras que ha hecho Juan Corti y por qué muchos de los niños que vinieron hoy aquí a su misa le llegan a agradecer. Sin duda que ha estado en todas, podemos decir el Padre, ¿no? Además de las escuelas, es decir, de todo lo que hace al campo educativo, su presencia en Comodoro ha estado en todo, en construcciones, en el hospital, en el servicio de seguridad, pero sobre todo en la parte educativa que ha sido su compromiso, ¿no? Desde siempre. Darle gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar presente nuevamente con él. Fue uno de mis formadores, me formó como persona, siempre al servicio del más necesitado, y lo que me enseñó. Lo conozco desde cuando tenía el oratorio Domingo Sabio, yo vengo de Kilómetro 8, siempre vine de ahí, y lo tengo siempre presente porque nos dejó los mejores recuerdos, las mejores enseñanzas, y tratar de ser siempre serviciales, mejores personas, y bueno, y contento por todas las obras que hizo el Padre, siempre dispuesto a estar presente ante el más necesitado. Le ayudé también a salir a manguear, aprendí a manguear con el Padre Corti, y bueno, hemos trabajado muchísimo, lo tengo presente en mi vida, en mi familia, en nuestros seres queridos, y todo eso que él me enseñó lo transmito en la medida que puedo en la comunidad y en cada persona que necesite, no solo en la oración, sino también acompañarlo en las necesidades que hay en este momento. Bueno, y rogando a través del Padre Corti, que del cielo nos está bendiciendo, para que tengamos un mundo mejor para todos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y la comunidad en general.